Con base a la consulta que se hace a la red simológica del oxicorin en relación al estado del volcán Poas, estos nos indican que ha habido una disminución en la señal síndica del tremor que se asocia al movimiento de fluidos a lo interno. Además, la relación de gases entre hidrotermales y magmáticos muestra un componente mayor de estos hidrotermales, comprobando así una disminución en la actividad que se registra desde horas de la madrugada hasta esta hora de la tarde. De acuerdo a esta información, se le recomienda a la Administración del Parque proceder con la reapertura para el día de mañana, miércoles 2 de octubre. Sin embargo, en caso de que ocurra alguna eventualidad, un aumento en su actividad o inclusive una erupción, esto motivaría a un nuevo ciclo del parque, pensando en que la seguridad de los turistas y el personal es lo que debe deprivar en estas situaciones.